Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a otro video más, otro chismecito más. Espero que estés muy bien, que te la estés pasando muy bien en este inicio de año. Acuérdate, con toda la energía, con todo el power, empecemos este año 2024, que luego yo, fíjense, fíjense, de mí se acuerdan. Estamos grabando los primeros videos del 2024. En cuanto menos me lo espere, voy a decir, ay, hermana, ya casi es Navidad, casi 2025, te lo aseguro. Y de mí te acuerdas de este video. Dale like a este video si crees que se va a pasar rápido el año. Dale like a este video si crees que este es el mejor canal de chismes. Y dale like si me quieres como yo a ti. Oye, el día de hoy te traigo una historia bastante, bastante triste. Mira, últimamente he recibido mensajes en Instagram, que si no me sigues por allá, sígueme aquí en todas mis redes sociales que están apareciendo por todos lados del video, que me dicen a mí porque últimamente las historias que subes están demasiado tristes. Y yo te voy a decir algo, es que son las historias que últimamente me mandan. Y yo creo que la gente se ha desahogado más o me está teniendo más confianza para desahogarse y contarme este tipo de historias demasiado fuertes, como la historia de hoy. Como ya leíste en el título del video, me desviví para escapar del infierno en el que vivía. Es una historia bastante triste. Al final hay una carta que es demasiado triste. Quédate hasta el final, porque desgraciadamente van a haber personas que se identifiquen con esta historia. Y digo desgraciadamente porque es una historia desgarradora. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hermana, todo comienza cuando yo empecé. Iba a entrar a la preparatoria. Yo estaba muy emocionada por ingresar a esta nueva etapa de la prepa. Ya sabes, ya aquí te sientes un poquito más mayorcito, ¿no? Más mayorcita. Te sientes más adulto, más prepa, más amigos. Dices, bueno, no sé si a ti te pasó cuando entriste a la prepa que te mandan unos cursos como que para prepararte para la preparatoria, prepararte para la preparatoria. Entonces una semana era en línea y una semana era presencial. Entonces yo estaba, mira, súper emocionada de entrar pues a una nueva etapa en mi vida. Yo soy una chica muy introvertida, muy tímida. La verdad es que yo casi no socializo, no soy muy sociable, no soy como que, ay, no, no, no. Yo soy callada, la verdad. Pero afortunadamente entró a la misma preparatoria mi mejor amigo, que es mi mejor amigo desde la primaria. Entonces, digo, no entró al mismo salón, pero sí a la misma prepa. Entonces como que eso me hacía sentir un poquito más respaldada o más en confianza, vaya. Porque en los recesos, pues así ya lo podía ver, ¿no? Y ya no iba a estar sola porque te digo que yo no soy de hacer amigos o que, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jamás en la vida. Yo soy de las niñas calladas en los salones. Esa que ves ahí nada más ahí estudiando, esa soy yo. Y bueno, mi mejor amigo se llamaba, le vamos a poner Ricardo, pero le decíamos Ricky, ok, Ricky, mi amigo Ricky. Y él era todo lo contrario a mí. Él era súper extrovertido, era súper sociable, hacía amigos. De esos amigos, no sé si tengas, seguramente sí, que llegan a cualquier lugar y se hacen amigos a todo mundo. Ah, pues así, hace cuenta que el Ricky se hacía amigos a todos. Y pues gracias a él es que yo conocí a mi mejor amiga, que le vamos a llamar Gaby. Ricky nos presentó a Gaby y a mí, y pues desde que yo conocí a Gaby, desde la primera plática que tuve con Gaby, sentí una conexión increíble con ella. Nos empezamos a llevar súper bien Gaby y yo, porque también Gaby era una niña, bueno, no, una niña, una chica muy introvertida, este, muy así como que tímida, muy reservada. Entonces como que hicimos clic las dos de que somos muy iguales. Y nos empezamos a llevar muy bien, la verdad es que nos formamos una amistad increíble. Y con el paso del tiempo, de los meses y demás, pues Gaby ya confiaba más en mí y me platicaba cosas muy, pero muy personales. Principalmente me empezó a contar sobre sus papás, que se acababan de divorciar, su papá ya tenía otra familia, vivía con su familia, y tenía, pues, ella vivía con su mamá, y ella era la de en medio, porque tenía un hermano más grande que ella, que es doctor, pero él también ya se casó, hizo su vida, entonces ella tenía un hermanito de cuatro años con el cual vivía con su mamá. O sea, la mamá, Gaby, mi amiga, y su hermanito de cuatro años vivían los tres juntos. Y tú dirás, ah, pero ¿qué tiene de malo? Todo. ¿Por qué? Porque la mamá de Gaby era una mujer, de verdad, que ojalá pudiera decir realmente las palabras que tengo aquí atoradas. De verdad, ojalá pudiera, pero sé que no se puede por el video, pero tú ponlas, por favor, tú ponlas. La mamá de Gaby era una irresponsable. No le importaban sus hijos. La mamá de Gaby se la pasaba en los vicios. O sea, la mamá de Gaby era una señora horrible. Todos los días, a Gaby y a su hermanito. Gaby se tenía que maquillar la cara para cubrirlos, ya sabes, pues lo morado. Y por más que ella se maquillaba, pues para ir a la prepa, pues se le anotaban esas cosas moradas en la cara, en los brazos y en todos lados. Hermana, perdón si tengo que estar moviendo la boca o hablar bajito, pero ya sabes, por cuestiones de videos hay palabras que no puedo mencionar. Y pues qué mejor que veas el video bien, que me veas a mí a la cara, para que puedas entender si hago algunas pausas porque estoy moviendo la boca. Bueno, pues total, te digo, Gaby era una niña que pues, una chava, que siempre llegaba así, ¿no? Se trataba de maquillar, pero pues siempre lo veíamos como llegaba de mal a la prepa. Nunca traía dinero para comer, nunca traía comida. El papá les pasaba un dinero, le pasaba un dinero a la mamá de Gaby, para el niño y para Gaby. Pero pues la mamá en qué se lo gastaba? Claro, pues en sus cosas, en sus vicios, en lo que le gustaba a la señora. Ahora, entonces no le daba ni un peso a Gaby para la escuela, para que comiera. Y entre mi amigo Ricky y yo, pues le dábamos a veces de nuestra comida o le dábamos dinero pues para que ella se comprara comida. Para este punto, Gaby me contaba que ella estaba cansada, estaba harta de la situación que estaba viviendo en su casa. Te digo, ella no era mucho de hablar con la gente, pero pues a mí me contaba que ella estaba cansada de todo porque ella se tenía que hacer cargo de su hermanito, porque la mamá se la pasaba en la calle. O sea, a la señora la encontraron ahí tirada, ya sabes, mira, ahí se la encontraron a la señora irresponsable. Entonces, pues imagínate Gaby hacerse cargo de su hermanito, de la escuela, ver cómo conseguían para comer, porque la mamá pues todo se lo gastaba. Te digo, Gaby me tenía mucha confianza para contarme esto y yo qué hacía, porque te vas a preguntarito, ¿qué hacías? Pues claro que yo le ofrecía ayuda, le decía, oye, vamos con... porque teníamos un profesor que era como el tutor del salón y le decíamos, vamos con el profesor para hablar con él, seguramente nos puede ayudar. No, 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 no quiero que le digan a nadie. Y yo, bueno, vamos con mis papás, mis papás te pueden ayudar, que contraten un abogado para que, pues, tu papá tenga la custodia de ustedes, de ti, de tu hermanito. No, no, por favor, no quiero que digan nada. O sea, yo trataba de buscar la solución, pero Gaby no quería que la ayudara. Hermana, de verdad, Ricky y yo tratábamos de darle, brindarle ayuda, pues, a Gaby, pero Gaby decía que no es más, hasta nos hizo jurar, prometer que a nadie le íbamos a contar lo que ella estaba viviendo. La verdad es que yo no estaba de acuerdo, personalmente no estaba de acuerdo con esta decisión de Gaby, pero, pues, al final tuvimos que respetar su decisión y no decirle a nadie lo que ella estaba viviendo en su casa. Las semanas pasaban, los meses pasaban y yo cada vez veía peor a Gaby, más delgada, demacrada, sin fuerzas, débil, pues, por toda la situación que estaba viviendo, pobrecita, imagínate. Yo, un día que llegó ya así, súper destrozada, le dije, no, ya, Gaby, ya, vamos con mis papás, ellos nos van a ayudar, vas a ver que todo va a salir bien. No, no, me decía, no, tú me juraste que no le vas a decir a nadie. Yo, sí, yo sé, pero es que esto ya es muy grave, mírate cómo estás, mírate cómo, o sea, no puedes seguir así. Y me decía que no, hermana, yo les supliqué miles de veces que por favor aceptara la ayuda, que buscáramos ayuda, pero ella nada más, no quería, no quería que le contáramos a nadie y no quería ayuda de nadie. Días después, lo que sí pude convencerla era que fuera con la psicóloga de la prepa, porque la preparatoria te brinda esta, pues, opción de tener una psicóloga, ¿no?, para que puedas ir. Y bueno, la convencí, empezó a ir a las terapias y conforme pasaban los días, yo la veía un poco mejor y yo dije, bueno, qué bueno, le están ayudando las terapias con la psicóloga, pero qué equivocada estaba. Un día llegó la preparatoria y Gaby no estaba y yo dije, bueno, X, voy a estar con Ricky, porque a veces estaban ellos dos juntos en el salón de Ricky y yo dije, bueno, ahorita voy a buscarla, ¿no? Salí a buscarla, no la vi, fui al salón de Ricky y veo a Ricky solo. Y yo, oye, ¿y Gaby? No, no sé, pensé, me dijo Ricky, pensé que iba a estar contigo. Y yo, no, no la he visto. Hermana, nos empezamos a preocupar y dijimos, bueno, a ver, vamos a buscarla, porque Gaby no era, pues, de desaparecerse así y nunca faltaba. Entonces, pues, estuvo muy raro. Nos dividimos Ricky y yo y empezamos a buscarla por toda la preparatoria. Pues, ya estuvimos buscándola y nada. Y en eso me marca Ricky y dije, ay, ya la encontró, ¿no? Y me marca y me dice, oye, ¿encontraste a Gaby? Y yo, no, tú, me dice, no, pero necesito que vengas a la cafetería. Y yo, para, ven. Pero Ricky, te digo, era una persona muy extrovertida y de la manera en como me dijo que fuera a la cafetería, pues, se me hizo muy raro, hermana, porque estaba muy serio, muy frío. Pero dije, bueno, pues, a ver, voy a ir a ver qué me dice. Ay, hermana, pues, llego a la cafetería y veo a Ricky, pero no veo a Ricky solo, sino con el hermano mayor de Gaby, el que era doctor, el que es doctor. Y yo estaba confundida. Dije, pues, ¿qué hace aquí, no? Pero de esas veces que tu corazón empieza a latir rápido, nervios y demás, mil emociones, dije, pues, ¿qué está haciendo aquí? Y luego Gaby no está. Entonces, me siento. Ah, porque me dicen, ven, siéntate. Estaban sentados en una banquita con una mesita y dije, bueno. Le digo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está Gaby? No, no la hemos encontrado. Yo nerviosa, ¿sabes? Esas veces que hablas rápido nerviosa. Y dice el hermano, Ricky, y tú, me dice, les tengo que decir algo importante. Mi hermana Gaby se desvivió en la madrugada. Hermana, yo no sé cómo explicarte qué sentí en ese momento que el hermano me dijo eso. Yo, a ver, ¿de qué estás hablando? Y me dice, sí. Mi hermana Gaby se desvivió en la madrugada. Yo estaba en shock, estaba en blanco. O sea, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. De repente empecé a llorar, a gritar que esto no estaba pasando. Yo me puse muy mal. El hermano de Gaby y Ricky me empezaron a calmar. Hermana, yo estaba que me volvía loca con esa noticia. Nos contó el hermano de Gaby que pasó a la casa de su mamá para recoger a Gaby y llevarla a la prepa porque le quedaba de pasada. Y que como siempre entró a su casa y vio a su mamá ahí, pues, desvelada, tomada y demás. Ya te imaginarás cómo. Entonces que él decidió entrar al cuarto de Gaby y que cuando entró, pues ahí fue donde encontró a Gaby. Y aunque él, pues, trató de darle los primeros auxilios, pues ya era demasiado tarde porque Gaby ya no tenía signos vitales. Después de esa noticia y de esa plática tan horrible que jamás me hubiera gustado tener, si yo sentía que estaba viviendo una pesadilla, nos dice su hermano a mí, a Ricky. Gracias porque sé que ustedes le sacaban sonrisas a mi hermana. Gracias por nunca haber dejado sola a Gaby. Nos da una carta y nos dice, esta carta se la dejó, te la dejó a ti, me dice. Se va el hermano, me regresó a mi salón en shock todavía con la noticia como si estuviera viviendo una pesadilla. Como si estuviera viviendo, como si no estuviera viviendo ese momento, no sé cómo explicártelo. Hasta que me fui a mi casa tuve el valor de abrir esa carta y te voy a leer lo que decía ese papel que dejó Gaby antes de irse. Hola, sé que cuando leas esto seguramente vas a estar destrozada. Y perdóname por este dolor que te voy a causar, pero es que ya no puedo más. Ya me cansé de luchar y sobre todo ya me cansé de vivir. Quería seguir por ti y por Ricky, pero ya no puedo más. Y no te sientas mal, porque tú mejor que nadie sabías que la relación con mi mamá siempre fue muy mala. Y la verdad es que ya estoy cansada de sus maltratos y humillaciones. Tanto que ya quiero descansar. Quiero escapar de este infierno que vivo día a día y por eso quiero despedirme de ti. Porque fuiste una gran amiga para mí, fuiste mi mejor amiga, nunca me dejaste sola a pesar de mis problemas. Jamás me dejaste que... Jamás me dejaste, estuviste ahí para cuando más necesitaba de alguien y en verdad no sabes cuánto te lo agradezco. Gracias por todos los momentos que pasamos juntas, gracias por nunca dejarme sola y por siempre estar ahí para mí. Con mucho cariño, Gaby. Te quiero mucho. Uff, cuando terminé de leer esta carta, yo estaba destrozada. Estaba rota porque no podía creer lo que estaba pasando. ¿Y saben por qué les cuento esta historia? Porque sé que más de una persona desafortunadamente está viviendo esta situación. Y quiero decirles que no están solos. Que no quiero que pasen lo mismo que pasó con Gaby. Sé que es muy complicado pedir ayuda o a veces aceptar la ayuda. Pero por favor, por favor, pidan ayuda. Acepten esa ayuda que sus mejores amigos, que algún familiar o cualquier persona les está dando. Esto puede ser una decisión muy importante porque se puede salir de ahí. No importa si es tu mamá quien te está haciendo vivir este infierno, tu papá, tu tío, tu abuelo, tu abuelita, quien sea. Tú no mereces estar en esta situación. Por favor, pide ayuda. No estás solo, no estás sola. Esta historia, esto pasó hace poco, hace meses, y yo todavía sigo destrozada. Y la verdad es que me siento culpable. Porque a pesar de que sé que le ofrecí mi ayuda a Gaby, sé que pude haber hecho más por ella. Pero ahora es demasiado tarde. Mi novia me engañó estando embarazada. Porque en esta vida también hay cucarachas. Hay cucarachos, pero también hay cucarachas.